Ahora que Axel, el dueño del show, ha dicho la batalla de fondo, lo que todos esperan, su sacada de mierda de ese frentón. El único gran campeón que no ha hecho ni mierda con su título. El único gran campeón que necesita que otro payaso venga a decir sus palabras por él. El único gran campeón que su único logro ha sido traer a su flaca, Cape. Nada más. No ha hecho ni mierda. Necesita dos huevones para hacerle el pare a esos huevones de 10 lucha. Cojudo de mierda. Este gladiador es 17. Para todos los huevones que vienen a ver. Les presento a su nuevo, real, gran campeón. ¡No hay más na! Chacumare.